Música Andes le cuento a otra que conmigo ha terminado Que te crees que porque aguanto estoy en equilación Voy a darte vacaciones por tiempo indeterminado Pa' que otra vez no confundas gordura con hinchazón Ya me tenés requetear tan contento grupo en almíbar Me has hecho bajar seis kilos de un solo saque traidor Vos me haces ver la comida con catalejo y marina Y después andas diciendo que soy placa por amor Chebreco de Goya, rey de Tamponillo Se acudió en la alpillo viendo a trabajar La pura de guardas, acepta, pesquero Chafes, pistoleros, homosos de bar Basta de bikini, hacía como en la guante Perdonaré si antes lo quiero vivir No ves que parezco un cacho de alambre Que te aguante el hambre la mujer faquir Así la percanta rosa de su suerte se quejaba Cuando hizo su inesperada entrada el garabo Juan Este al sentir que había bronca quiso rajar de la fiera El pobre por vez primera traía una tira de asado Tu tranquilidad famosa es lo que más me subleva Vos no te haces más la sangre de campanear como voy Me tenés en el trapecio de la vida haciendo pruebas Soy tu mujer, soy un bulto, al final que es lo que soy No quiero correr más liebre, mi independencia ha llegado Te dejo un ramo de olivo y que seas muy feliz No voy a ser todavía que por quedarme a tu lado De ayunarte a menudo se me piensa hasta el chasis Basta de bikini ya se acabó el aguante Perdona la fiesta yo quiero vivir No ves que parezco un cacho de alambre Que te aguante el hambre la mujer faquir La percanta hecha una tira lo encaró sin grupo al rano Él le batió un disparate y ella apuntándole al mate le tiró una palangana Era tan grande la bronca que vino hasta el encargado Ella estaba tan resuelta que el garabo vio la puerta y se fue desesperado